Porque la vida es hermosa y tú eres único y especial, porque la creatividad también es un regalo, porque el amor se plasma, porque la compañía se agradece, porque el crear un regalo no tiene precio, crea sonrisas, detalles únicos, ponles tu energía y vibra con los que te rodean. En mi René queremos que te conectes con tu ser interior y te lleve de la mano a soñar, crear e inspirar, donde todo es posible y mágico, donde el camino eres tú y la meta el infinito, porque a este planeta vienes a ser tú y nadie más. Cose con aguja e hilo un corazón roto, a máquina una sonrisa inesperada, pon tu botoncito en el planeta, teje sueños y viste muñecas, borda amor que permanezca por generaciones como una herencia. Haz lo que te haga feliz y eleve a tu mejor versión y sobre todo, nunca, nunca dejes de bella. En mi René creemos que todo es posible en nuestro generoso universo. Esperamos en este canal poder inspirarte a realizar grandes proyectos. Gracias, gracias infinitas. Te deseamos un feliz año, el mejor. Pídenme, hazlo tú misma.